Siempre fue tan atenta conmigo y, aunque sea tarde, aprovecho para decirle que lamento mucho haberla engañado. Porque acabo de llamar a las esposas de otros invitados y están incluidas en las invitaciones, excepto las señoras Montalvo. ¿Tendría la gentileza de aclararme esta situación? ¿Fue un olvido o una discriminación? Mi asistente, la señorita Mariana Franco, fue la encargada de expedir las invitaciones. La comunico con ella para que se lo explique. No, no, no. Eso no es necesario. Si estoy hablando con el director, no tengo por qué rebajarme a hacerlo con una subordinada. Permítame informarle que la señorita Franco tiene plena autonomía para disponer y organizar los eventos de esta institución. Hablemos claro, doctor Santolita. Usted sabe perfectamente bien que entre esa mujer y nosotras no existe ninguna buena relación. Su empleada ha tratado de hacernos la vida imposible desde hace mucho tiempo. Estoy segura de que esto es un desquite de su parte. Lo que me parece muy extraño es que el departamento que usted dirige respalde sus sucias tretas. Supongo que usted es una persona profesional y muy educada que no querrá que este problema pase a mayores, ¿verdad? Así que espero que se corrija la omisión. Señora Montalvo, yo respeto mucho el trabajo de la señorita Franco. Con gusto le comentaré su inconformidad. Aunque debe existir alguna razón para que no aparezcan sus nombres en las invitaciones. Es deplorable que el CRT se preste a los juegos sucios de esa mujerzuela. Que ningún Montalvo va a asistir al cóctel de inauguración ni al recorrido de promoción. Y esa grosería va a ser tomada como una afrenta contra todos nosotros. Señora, antes de hacer nada, debería consultarlo. No, estoy plenamente facultada para tomar esta decisión. Ordénele a Mariana Franco que borre de su lista a Rodrigo, al señor Bruno, a Arón, a Francisco de la Vega y a doña Pilar. Por favor, señora, tenga... Y quiero que también cancele el lanzamiento del tequila Ardiente Pasión y elimine de su itinerario la visita a la Montalveña. Muy buenas tardes. ¿Qué pasó, doctor? Se agravó el problema, ¿verdad? La familia Montalvo considera una descortesía el haber excluido del evento a las señoras y se retiran de él. Eso significa que Arón no participará como comercializador internacional, que Rodrigo retirará su tequila del festival y no podremos visitar su hacienda. Lo sabía, yo sabía que la plaga de los Montalvo me iban a armar un borlote. Pero eso de convencer a toda la familia de retirarse del evento, es que ni por aquí me pasó. Me da la impresión que Minerva Montalvo mintió al decir que toda la familia se retirará del evento. Ay, para mí, ¿qué cuenta con el apoyo de las otras fieras? ¿Y qué injerencia tienen ellas sobre los asuntos de sus esposos? Ah, pues todas. Si usted las conociera, seguro que van a traer asoleaditos a sus maridos hasta convencerlos. No creí que le darían tanta importancia al festival de nuevos tequilas. Otra vez aquí, ¿verdad? Recordándolo. ¿Y qué quieres, mujer? Que lo perdones. Es nuestro hijo. Y no por haber abandonado esta vida merece tu desprecio. Eres duro, Román. Y muy egoísta. Si en verdad lo quieres, perdónalo. Es para que se endulce la vida. Muchacho, no te hubieras molestado. Gracias. Es un detalle con mucho cariño. Sí, yo lo sé. ¿Me los puedo comer yo solita? Claro que sí. ¿Por fin pudiste hablar con Román? No, Clarita. Mi papá de plano no quiere saber nada de mí. Creo que ya me enterró. Muchacho, no digas eso. Un padre nunca se saca del corazón a un hijo. Pues el mío sí, Clarita. Para él es una vergüenza que yo trabaje en la modelada. Y, ¿sabe qué? Ya decidí que no lo voy a buscar más. No pierdas nada escuchándola, güey. En cambio, si no lo haces, vas a cometer una gran injusticia. Ay, virgencita. Haz que doña Pilar acepte verme. Mira, te prometo que es la primera y la última fregadera que les hago a las arañas patolas. Aunque sé que estás de acuerdo que esas canijas de menos se merecen tres descolones más. ¿Aceptó? Sí. Gracias, Daniela. Te lo agradezco en el alma. ¿En dónde quiere verme? ¿A las seis? Sí, sí. Ahí voy a estar puntual. Hasta luego. Aceptó, doctor. Él quiere que la acompañe, Gaviota. Gracias. Pero esta plática no nada más va a ser de negocios. Doña Pilar y yo tenemos que aclarar un montón de cosas. Comprendo. Gaviota, vaya tranquila. Y no quiero que haga ninguna concesión por salir del problema. Y recuerde, cualquiera que sea la respuesta de doña Pilar, yo estoy con usted en todo y para todo. Gracias, doctor. Le agradezco mucho que haya aceptado verme. Sobre todo porque sé que no soy santo de su devoción. Para usted debe ser muy fastidioso volver a ver a una persona que... que le ha dado tantos dolores de cabeza. ¿En la misma posición debe estar usted? No, no, señora, ni lo diga. Yo por usted siento un gran respeto. Y sobre todo un cargo de conciencia muy grande por haber defraudado su confianza. Siempre fue tan atenta conmigo y, aunque sea tarde, aprovecho para decirle que lamento mucho haberla engañado. Esas son cosas del pasado. ¿Sabe? A pesar de habernos ocultado su verdadera identidad, yo nunca estuve de acuerdo en la forma en que la despidió a mi nieto Aarón. Yo no soy nadie para juzgarlas. Pero es que me han hecho mucho daño y también he sufrido mucho. No dejan de perseguirme. ¿Será que le temen? Pues, no lo sé, pero yo quisiera ponerle fin a todo este enredo. Porque a estas alturas del combate, pues, es que ellas me han dado hasta con la jugueta. Incluso, pues, el pacto que hice con Isadora no lo respetó. Mariana, no pretenderá que yo sirva de intermediaria entre ustedes. Tome en cuenta que son mi familia. No, 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 para nada, no. Yo no pretendo eso, ni mucho menos. Porque significaría que quiero hacer las paces con ellas y créame que no me interesa. Pero, por favor, entienda mi posición. Está muy clara. Pues, a ver si opina igual cuando le diga lo que hice. Bueno, mire, yo soy la encargada de organizar los eventos del consejo. Mañana es el festival de nuevos tequilas. Lo sé, ya recibí mi invitación. Sí, porque usted es una persona muy querida ahí. Igual que el señor Bruno, su nieto Rodrigo, el joven Patricio. Y hasta el mismo, Aarón Montalvo. Pero yo me tomé la libertad de no invitar a la señora Fedra, a su nieta Sofía, a Minerva y, pues, de Filona Isadora. ¿Por qué las excluyó? Mire, voy a explicarle las razones, aunque creo que sobran. Entiendo su resquemor contra Isadora y Minerva. Pero, ¿por qué contra Fedra y mi nieta Sofía?